Creo que no nos conocemos. ¿Vas al Octavio? No, soy Nathan, el primo de Steve. Yo soy Rihanna. Es un hombre precioso. Oh, gracias. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque se creen que es como Rihanna, la de Bitch Better Have My Money. Y encima lo escriben mal. Pues es su problema, es un hombre precioso, de verdad. Gracias. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es este? Es Nathan, el primo de Steve. Hola. El primo... ...Key, de Steve. Vale, guay. ¿Qué tal? No tienes que preocuparte por nada, Galahad. Pero... ¿Tu novia puede? Gracias. Supongo. Me voy arriba. ¡Oye! ¿Quieres que vayamos a algún sitio que no sea arriba? ¿Tu novio... ¿Qué? ¿Que no baila? Ah... Pues hoy no, por lo visto. Dime... ¿Por qué estás con él? Ah... Pues porque nos queremos mucho. A veces estoy muy bien con él. O sea, que es mi tipo. Ah, vale. Y... ¿Cuál es tu tipo? Ah... Alto, delgado, con... ...hombros grandes. ¿Qué pasa con los hombros? No, no, nada. Yo qué sé. Es que soy mucho más de culos. Hablo por hablar. Supongo que cuando has visto tantos... ¿Visto tantos culos? No, no. Yo sé que te puede atraer mucha más gente de la que crees. ¿A mí? A cualquiera. ¿Cómo lo sabes? Lo siento, me tengo que ir. Oh, no hemos terminado. Me hago una perdida para tener tu número. No importa este número. Es que me cambio el número mañana, así que... ¿Que te cambias de número? ¿Por qué? Lo siento, me tengo que ir. Luego te lo explico, te lo prometo. ¿A dónde vas? Le hizo algo a mi memoria y... Tengo la noche muy borrosa. Pero... Recuerdo bailar. Luego... Estaba en una casa diminuta. Corría como nunca en la vida. Y le dije a mi madre que iba a coger el coche para ayudar a unos amigos a escribir un musical sobre Jesucristo. Y esto tienes que publicarlo. Cuando lo tuve dentro, usó mi móvil para entrar en mi cuenta de Instagram. Vi las redes sociales de Satán. Fue... Tremendo. Tenía un registro de todos los adolescentes que ha poseído. ¿Puedo verlo? A ver, se desconectó y cambió la contraseña antes de que guardase las fotos, pero... Pero a ti te reconozco. ¿De qué hablas? De una de las fotos. En el acuario salías tú. A ti también te poseyó, ¿verdad? No. No, a mí no me poseyó. Cuando estaba en tu interior, ¿te hablaba? Creo que ya está bien por hoy. ¿Pudiste entender cómo era? Me refiero a su personalidad. A ver, ya conozco su personalidad. Es el mal encarnado, es Satán. Gracias.